Mary, la gatita enojona que tenía buen corazón Había una vez una gatita que se llamaba Mary Mary vivía en una lujosa casa junto a su dueña Lena Lo tenía todo, una habitación llena de juguetes y fotos suyas Un sinfín de atenciones por parte de Lena Un sinfín de atenciones por parte de quien las rodeaban Pero Mary tenía un pequeñito problema Era muy enojona, se enfadaba con facilidad Su habitación estaba decorada en tonos rosados y adornada con fotos suyas en cada esquina Pasaba horas y horas frente al espejo contemplando su reflejo con admiración Mary se sentía la gatita más hermosa y especial del mundo Y esperaba que todos compartieran su opinión Su vecino se llamaba Cleops, era un gatito que vivía humildemente Mary detestaba a Cleops, le parecía aburrido y básico Cleops detestaba a Mary, ya que le parecía una gatita presumida Llegó un día especial para Mary, su cumpleaños Lena, su amada dueña, decidió celebrarlo por todo lo alto Montó un parque de atracciones completo en el jardín, al que lo llamó Maryland Envió invitaciones a todos los amigos de Mary, incluso a Cleops Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Lena Mary estaba más preocupada por los regalos que recibiría Que por disfrutar del momento El día de su cumpleaños, se puso perfume y su mejor lacito Todos debían ir vestidos con algo rosa Y acudieron a Maryland, dispuestos a disfrutar Pero Mary empezó a poner sus reglas ¡No! ¡No manches el tobogán gigante! ¡Estas galletas tienen demasiado azúcar! ¡No pienso comerme eso! ¡No permito que se griten la montaña rusa! Mary se tumbó al sol con su refresco favorito ¡Ey Mary! ¿Vienes a jugar? Dijeron su grupo de amigos ¡Oye! ¡Me tapan el sol! A medida que el día avanzaba, Mary se mostraba cada vez más enojada y exigente ¡Estos chicos no me hacen caso! Mientras sus amigos intentaban divertirse en las atracciones del parque Ella los reprendía constantemente por no seguir sus reglas Cleops, quien había decidido asistir a pesar de las tensiones entre ellos Observaba la escena con tristeza desde lejos De repente sonó el timbre Era el primo de Elena que venía con un perrito llamado Rudolf Mary no soportaba ese perrito Empezó a enojarse muchísimo Y el perrito, al ser tantos gatitos, se alteró y empezó a perseguirlos De repente todos estaban muy asustados Y empezaron a correr de arriba para abajo Destrozando toda la fiesta de Mary Mary gritaba muy enojada ¡Basta! ¡Malditos bastardos! El dueño de Rudolf se disculpó con Elena y Mary Y se marchó de la fiesta El caos reinaba en Maryland Los juguetes estaban destrozados Los adornos tirados por todo el suelo Y los invitados, asustados y confundidos Se dispersaban en todas las direcciones Mary, furiosa y abrumada por la situación Lloraba inconsolablemente en los brazos de Elena Elena acariciaba con ternura el pelaje de Mary Tratando de calmarla ¡Shh! ¡Tranquila Mary! Lo importante es que nadie resultó herido Todo lo demás se puede arreglar Decía Elena intentando encontrar consuelo en medio del desastre Los amigos de Mary la observaban desde la distancia Sintiendo una mezcla de compasión y temor No sabían cómo acercarse a ella después de su estallido de furia Cleops, conmovido por la situación Se acercó lentamente a Mary y a Elena Mary, lo siento mucho por lo que pasó ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Preguntó Cleops con sinceridad en sus ojos Mary levantó la mirada hacia Cleops Sorprendida por su oferta de ayuda A pesar de sus diferencias, Cleops estaba allí para apoyarla en su momento de necesidad Lentamente, un sentimiento de gratitud comenzó a crecer en el corazón de Mary ¡Gracias, Cleops! Tal vez puedas ayudar a recoger alguna de estas cosas Dijo Mary con voz temblorosa pero sincera Con la ayuda de Cleops y los demás amigos que se unieron para ayudar Lograron restaurar un poco el orden en Maryland Aunque la fiesta ya no era lo que Elena había imaginado Pero el espíritu de solidaridad entre los amigos de Mary era más fuerte que nunca Al final del día, mientras observaban juntos el atardecer Mary se dio cuenta de que no necesitaba una fiesta lujosa ni regalos costosos para ser feliz Lo que realmente importaba era tener a personas que la quisieran y la apoyaran Incluso en los momentos más difíciles Y en medio de la destrucción de Maryland Mary encontró una lección valiosa sobre la importancia de la amistad y de la humildad